¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormenta Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevozón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Diamond Jumps What is this? Alright, my name is B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b! Gracias por ver el video.